Y nos quedamos con obras que se están realizando en la localidad de Ricardone. Allí estuvimos charlando con su presidente comunal, con Juan Carlos Doria, que nos comenta sobre estos refugios para poder esperar. El colectivo es el primero de seis que tienen planificados realizar allí en la localidad. Es un compromiso que teníamos desde hace muchísimo tiempo con varios vecinos. Este era un refugio que realmente no... Venía un viento y las chapas flotaban, viste, en el aire. Y teníamos una deuda con muchísimos vecinos y chicos que toman el colectivo para ir a la escuela. Así que hemos decidido, arrancamos con el primero, que lo vamos a estar inaugurando, si Dios quiere, para la semana que viene. Por lo cual ya están invitados. Así que bueno, son seis refugios que tenemos que hacer, así que arrancamos con el primero. Decimos la particularidad de que aquel que viene a tomar el colectivo tiene máxima visión, 360 de todos lados, no va a agarrar el frío ni lo va a agarrar el agua. Bueno, tal es así, hicimos algo que, bueno, vos viste que es una ruta muy transitada, es la 24 horas el flujo de auto y camiones no paran. Y bueno, por eso le hicimos visión para todos los costados. Espero que la persona venga y, bueno, a mí me gustan las cosas que ha de la luz, ¿no es cierto? Porque vos sabés que te levantás a la mañana, venís dormido, tenés que ir a trabajar. Y bueno, y venís a un lugar donde te sentís cómodo a esperar el colectivo para ir a trabajar o ir al colegio, bueno, de una manera armónica, ¿no? Así que bueno, también lo hicimos a la pasarela, porque vos sabés, lo mismo digo, como la ruta es tan peligrosa, las criaturas ya pueden subir por atrás, vos viste que hay una pasarela por la colectora. Así que bueno, hemos tomado todos los recaudos para que aquellos que toman y usan de este refugio se sientan lo más tranquilos posible. Bueno, vemos la pasarela justamente que hacía referencia, tiene fácil 7, 8 metros que permite el desplazamiento desde la colectora directamente dentro de la garita. Exactamente, bueno, vos sabés que son cunetas de la ruta O12, bueno, así que sí o sí tuvimos que hacer en dos sectores, cinco, cuatro sectores que tenemos que hacer la pasarela para que, bueno, realmente darle seguridad y no suban por la ruta ante el peligro de tanta velocidad que pasa. Juan Carlos, por último, esta es la primera, ¿cuándo arrancamos las otras? Bueno, yo pienso, si Dios quiere, si los cálculos, porque vos sabés que tenemos que ir el paso a paso, vos sabés que económicamente hoy es muy complicado todo, pero bueno, esto lo vamos a estar inaugurando para la semana que viene, para julio, yo pienso arrancar en la parte céntrica, donde bueno, es muchísimo, muchísima la gente que viaja a San Lorenzo, a Rosario, y tanto los pibes que vienen del colegio, ¿no? Así que bueno, arrancaríamos con el centro y tengo uno por calle Edén, que también hay muchísima la gente que viene de ese sector a tomar el colectivo, así que bueno, yo estimo que si Dios quiere de acá a diciembre vamos a estar por el cuarto, tercero inaugurando. Gracias.